¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mientras vos estés aquí, vas a tener que trabajar. Y no desperdiciamos nada. ¿Cuántos niños tienen aquí? Me llamo María. Yo soy Tadeo. Vos sabes si mi mamá está muerta. ¡Ah! ¡Es enojada! ¡Dale fuerte! ¡Dale fuerte entonces! Yo me quiero ir. Nos vamos juntos. ¿No ves lo que está pasando allá afuera? Seguro que tu mamá ande en todo ese alboroto. Voy a buscar a mi mamá. ¿Tan chiquita vos? ¿Qué pinche necia eres, de ver? Chiquita o no chiquita, ¿eso qué importa? ¿Por qué usted no cumple lo que dice? ¿Por qué usted me dejó botar? Chiquita o no chiquita. Gracias.